A través de las palmas La rugía en el mar Trópica Y mis labios esperan sedientos Un beso de ti Y en la noche un perfume de flores Evoca tu aliento embriagante Y el dulce besar De tu boca Y tarde Ni siquiera en tus sueños Te acuerdes de mí Y así paso las horas Y paso las noches pidiendo a la vida El milagro de estar Junto a ti Y mis brazos Se extienden abiertos En busca de ti Música 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 Música